Música Bienvenidos a un nuevo video, hoy les mostraremos A mí, les voy a enseñar un cuarto como quedó de mi piso Ya que cambiamos el piso, ella eligió una decoración diferente Yo quiero mi cama de acá, pero que esté así y mi alma de acá Y mis juguetes aún de acá Por eso les vamos a mostrar cómo acomodamos su cuartito Comenzando desde su escritorio Como verán, si ya nos siguen, sabrán que estuvimos arreglando estas cajoneras Y ahora en lugar de su ropa les pusimos sus juguetes, ¿verdad? Muéstrenos Acá mis muñecas Acá mi ropa Y acá animalitos Sus animalitos De esta manera los tiene más ordenados De este lado también tiene su ropita para sus muñecas Aquí tiene otros bloques, ya que a ella le encanta jugar con los bloques Por eso también tiene su tapete de bloques con letras Y podrán ver en el canal cómo estuvimos arreglando estas cajoneras Además el escritorio también se lo arreglamos, se lo adaptamos a ella Porque esto era una cuna Era la cuna cuando ella era muy bebé Después creció y pues ahora la adaptamos Para que fuera su escritorio Y pues ha sido muy funcional Eso también lo podrán ver en el canal Le vamos a estar dejando el link Para que ustedes puedan observar Cómo hicimos este cambio, ¿verdad? ¿Te gustó? Sí Después estuvimos poniendo unas fotos que también a ella le gustan Y por este lado tenemos su arco iris Que hace tiempo también se lo pintamos Porque a ella le encanta el arco iris Y quería una pared con arco iris, ¿verdad? Y miren mi cama como quedó Sí, su cama quedó muy bien Tenía una cama alta Pero pues eso le daba un poquito de inseguridad Así que para no tener problema Y que ella pudiera dormir solita en su cuarto Toda la noche Lo que hicimos fue quitarle las patitas Y pues aquí solamente está la base de la cama De esta manera Pues queda el tamaño ideal para ella Así no tiene miedo para dormir Como podrán ver Es algo muy sencillito Aquí solamente le adaptamos unas patitas Para que no dañáramos el piso ¿Verdad? Miren esta cobijita Con esta cobijita se tapa en la noche Porque pues no le gusta taparse con cobija grande Siente que se ahoga Y con esa cobijita la tapamos Aquí están las almohadas Que a ella le gustan tanto Tanto la colcha Como los cojines Las fundas de cojines Los hemos comprado en Shane Si quieren también les damos El link para que ustedes puedan Ver o comprar Hay muchos modelos Y son muy económicos Y pues nos gustan mucho ¿Verdad? Esta nos gusta Mucho esa Esta sábana Viene con sus fundas Por aquí también tenemos otro cojín Con su silloncito Aquí en las noches Me siento yo O su papá Para leerle un cuento Antes de dormir ¿Verdad? Miren Esa morita es de bailarina De bailarina Porque a ella también le gustan las bailarinas ¿Verdad? Ah y por aquí muéstrale tu canasta ¿Qué tienes aquí? Es mi canasta de peluche Acá está mi mansita Que antes mi mamá me la ponía cuando dormía Para que no me sentiera solita Ajá Cuando era muy bebé se dormía con eso Y como también me pidió que le decorara su cuarto Con algunas plantitas Pues aquí le puse este helecho También este fue nuestro primer video que hicimos Donde hicimos esta base De estilo nórdico También les voy a dejar el link Para que ustedes puedan ver Cómo tan sencillo Se hace esta base Pero queda muy bonita También las macetitas Las estuve pintando Son de barro Pero al pintarlas Da la apariencia como si fueran Pues no sé Como de porcelana O de algún otro material Les voy a enseñar El color Este es blanco Y este es dorado Ajá Y se ve muy bonito ¿Verdad? Sí Y el helecho pues está creciendo muy bien Y también pues ustedes ya Tal vez ya han visto ¿Verdad? Si nos siguen desde hace tiempo Cómo arreglamos este armario Era un armario ya de uso Ya muy viejito Y lo estuvimos arreglando Lo reformamos Le compramos sus patitas Sus manijas Lo pintamos Y pues ahora a ella le quedó ¿Verdad? ¿Te gusta? ¿Verdad que hay adentro? Mi mamá me arregló Mi ropita Todavía está en arreglo Pero podrán ver Que está pues Gracias a los cajones Que le estamos haciendo Está ordenadito Aquí tiene sus blusitas Sus pijamas Por aquí Y en este lado Hay falditas Y Estas Son para dormir Ajá Este es para salir Este también Este también Ya después les vamos a hacer un video Donde les mostramos Cómo hacemos este cambio En el armario Cómo metemos esos cajones Y también vamos a terminarlos Porque ahorita solamente es como que la primer fase Falta su tapa de cajón Y toda la terminación Para que se vea bonito Pero por el momento ya se ve ordenado ¿Verdad? ¿Qué les vas a enseñar? Acá Este es para guardar mis diaremas Y acá Y acá guardo mi mochilita Y esto Para que cuando quiera patinar Ajá Sus patines Por aquí están sus patines Y entonces así es como queda su habitación de Audrey Y pues nos ha encantado muchísimo este cambio Porque ahora no solamente vemos bonito sus muebles Sino que también el piso Que es algo muy importante Porque pues todo estaba bonito Pero el piso estaba muy feo ¿Verdad? Hasta para jugar a ella le costaba trabajo Porque se raspaba las rodillitas No era nada cómodo Pero buscamos la manera de poder ponerle su pisito Y ahora pues está disfrutando más su habitación ¿Verdad? Sí ¿Qué es lo que más te gusta de tu cuarto? Me gustó mi escritorio y mi armario Oh, tu escritorio y tu armario Así que ya saben Poco a poco pueden arreglar el cuarto de sus niños O el de ustedes mismas ¿Verdad? No es de la noche a la mañana tal vez este cambio Porque pues sí cuesta un poquito de trabajo Pero son procesos ¿Verdad? Que vamos haciendo poco a poquito Como el escritorio, las cajoneras, el armario Todo esto lo hemos ido haciendo poco a poco Y al final hemos tenido un buen resultado Así que también ustedes pueden animarse A hacer poco a poco estos cambios Y cuando menos sientan Van a ver su casa ya más arreglada Más bonita Y pues van a estar más felices disfrutando en familia Así que les invitamos a que sigan viendo este canal Se suscriban, le den like Y comenten también Déjenos su opinión ¿Qué harían ustedes? ¿Qué cambios podrían hacer? Y también pues eso nos va a ayudar a nosotros a seguir creciendo O tal vez un video ¿Qué video les gustaría que les hiciéramos? ¿Qué cambios en casa? Porque aquí pueden ver mejoras en el hogar Además de algunos hábitos que les van a ayudar a tener una vida más simple Son hábitos minimalistas que a todos nos ayudan Para vivir mejor como familia Y tener menos estrés Así que les invitamos a que se suscriban Le den like y dejen su comentario Los esperamos para el siguiente video A enseñar A ver, les voy a enseñar Y también tengo por aquí una pelota Que casi se va para allá abajo Y este es mi patito Ajá Y a veces no ando jugando Y este es una plantita que una vez no puse mamá Ajá, porque quiere que le decore con sus plantitas Y también les vamos a enseñar sus zapatos de Audrey Ajá ¿De quién son esos zapatos? Míos ¿Son tuyos? Esos también los compré en Jane Pero a ella le encantan Y pues los ando trayendo Y miren Este es mi osito Su osito que le regalan Vamos a despedirnos de los chicos Así que los invitamos a que se suscriban a este canal Para que sigan viendo mejoras en el hogar Fáciles y económicas Además de algunos hábitos minimalistas Que ayudaran a ser Además de algunos hábitos minimalistas Que nos ayudarán a tener una vida más simple Y lejos del estrés Por eso te invitamos a que te suscribas a este canal Dale like Comparte Y comenta Suscríbanse, ¿verdad? Suscríbanse a nuestro canal Los estaremos esperando en el próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!